¿Y si te hubiera pasado algo, ah? Yo me moriría. Yo creo que es mejor cambiar de tema. Para no hablar del rifle de la señora Miriam. ¿Por cuánto tiempo seguiremos así? Dime quién es el siguiente. No seas tonto. Tal vez fue un ladrón. Corjan entró a la casa para robar, pero le dio miedo. Escuché que pasa muy seguido. Tiene que haber sido algo como eso. Cierto. Bueno, si Corjan empieza a beber, yo prefiero irme a la cama. Buenas noches. Hasta mañana. Como si yo también fuera arrastrada por el agua. Como si ese cráter me estuviera succionando. No podía respirar por el viento. ¿Tú me salvaste? Siempre lo hago. ¿Acaso te crees superhéroe? ¿Sí? ¿Te das cuenta que cuando no duermes junto a mí, tienes pesadillas? Por lo tanto, es necesario que vuelvas. ¿ rooting por las personas y tu necesitas? No. No puedo disfrutar. Noなんです. No dudes. Corazón ¿Qué te pasó, hermano? Cuéntame Yehida tiene razón Tienes que alejarte de esto Lo que necesito es alejarme de esta casa De mi padre Él debe estar lejos de nosotros, Suhan Por favor, no bebas más En serio, vas a tener un hijo pronto Mi hijo ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Y si algo le pasa a mi bebé por culpa de mi padre? Ahora, es mejor que vayas a dormir ¿Realmente amas a Cesur? ¿Quieres divorciarte por mi padre? Si tan solo supieras lo que yo sé Es imposible para ustedes estar juntos de nuevo Es un sueño, Suhan Tienes que pensarlo muy bien ¿Qué es lo que sabes, Gorhan? ¿Quieres que te cuente sobre lo que pasó esa noche? Yo estuve ahí Fui testigo de todo lo que pasó ¿Por qué vas por este camino? Es más largo Estuviste varios días en el hospital Quiero que tomes un poco de aire Dime, ¿a dónde me llevas? No te preocupes, papá Te llevo a un lugar que conoces muy bien Es una sorpresa Organizaste una fiesta de bienvenida o algo así No necesito eso, estoy cansado Quiero irme a casa ahora No tomará mucho tiempo ¿Qué pasa? Te diré cuál es el recuerdo más inolvidable de mi infancia Ven, papá Vamos, baja, papá Ven, hay una gran sorpresa para ti Gorhan ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Por qué me trajiste hasta aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ven, papá Ven Déjame enseñarte el lugar en que te robaste mi infancia ¿Por qué me has traído hasta aquí? Te voy a contar un secreto Yo estuve en el auto esa noche Toda la noche ¿De qué estás hablando? Esa noche vi al director del orfanato Yo no entendí cuando él dijo Señor, solo tiene 18 años Pero él no entendía tampoco que estaba tan cerca de su muerte ¿De qué estás hablando? Ten cuidado con lo que dices Si alguien te escucha, pensarán mal No puedes decir esas cosas Papá Te convertiste en el ejecutor de tres personas Para poder parecer el salvador de una niña de orfanato Gorhan, basta Habla, papá Puedes gritar todo lo que quieras Pero no puedes cambiar la realidad Y a mí ya no me puedes callar más ¿Me escuchaste? Es suficiente, papá ¡Basta! Llevo esta carga desde que era un niño ¡Se acabó! ¡Esto ya es suficiente! Hijo, ¿acaso perdiste la cabeza? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Escucha Ese hombre no era tan buena persona como tú lo crees Era un desgraciado ¿Sabes, papá? Hay personas que piensan lo mismo de ti Y también quieren asesinarte ¿Cómo te atreves, ah? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Eh? ¿Cómo? No tengo que darte explicaciones ¿Crees que debo rendirte cuentas? ¿Que puedes cuestionarme? Tenía que ser así Así sucedió ¿Tú me cuestionas en nombre de Karajasanoglu ahora? Aquí estoy ¡Vamos! 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 Yo soy quien te pregunta eso Yo Me preguntaste ¿Por qué no soy una buena persona, verdad? Por esto La bondad Hace a las personas tontas No pueden ver a los que se acercan para apuñalarlos Por la espalda Incluso sabiendo lo que habías hecho Para esconder tus errores del pasado No esperaba esto de ti, papá Hoy Siento vergüenza de ser tu hija ¿Por qué no lo repites una vez más? Pasó como tenía que haber pasado Vamos, dilo Escucha, yo no pasaré de aquí Porque si me acerco un poco más Nadie va a poder salvarte de mí Vamos, habla No tengo tiempo Entonces Si yo digo todo ¿Mantendrás tu promesa? Entonces Si yo digo todo ¿Mantendrás tu promesa? Finalmente dejarás a este hombre Lo haré Lo haré Gracias. Escúchame atentamente. Solo quiero decir una cosa. Limpia tus zapatos. Pronto estarás libre. Yo nunca en mi vida te he engañado, Taksim. Jamás lo hice. Solo quiero que sepas eso. Acaba de llamar a Dalet Corludal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adalet Corludal acaba de confesarle al fiscal que ella asesinó a mi padre. ¿Es usted, Dalet Corludal? Así es, soy yo. Tres semanas después. Tres semanas después. No. 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 Buenos días, papá. La casa se siente vacía sin Corján y Yahideh, ¿no te parece? ¿Cuándo vas a perdonarlo, papá? ¿Ha pasado mucho tiempo? Yo no dije nada. Si quieren, pueden regresar. Pero nunca lo voy a perdonar. Me apuñaló por la espalda. Es un traidor. Papá, ¿cuántas veces quieres que te lo diga? Corján es inocente. Yo lo convencí. Solo queríamos saber la verdad, solo eso. Resulta que ahora no tenemos derecho a saberla. Ya la sabes, ahora estás feliz. Me alegra mucho saber que no fuiste tú quien lo hizo. De acuerdo, yo cumplí mi promesa. Ahora es tu turno. Te divorciarás de él. El juicio de divorcio soy. No te preocupes, hoy se va a terminar. Eso espero. Espero que nos libremos de él muy pronto. Ya me voy. Cuéntame cómo te va. ¿A dónde vas? ¿Irás a la empresa? No. Tengo otro asunto. Visitaré Adalet. 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 No vengas. Quiero ir solo. Tengo otra misión para ti. Hoy, Riza saldrá de prisión. Lo vas a seguir. No le quites los ojos de encima. Me dirás dónde va y a quién ve y todo lo que hace. Me reportarás todo lo que haga, ¿de acuerdo? Ahora ve y manténme informado. Como digas, señor Tyson. No hay tiempo que perder. Podría salir en cualquier momento. Claro, como tiene. ¡Taxinco Rudak! ¿Qué fue ese ruido? ¿Habrá sido un trueno? ¡Korludak! ¿Por aquí? A tu izquierda. ¿Aquí estoy? Ah, ya me viste. ¿Crees que me creí ese cuento? ¿Ah? Hiciste que tu esposa asumiera toda la culpa. Y tú te salvaste. Así es como eres. No eres más que un maldito cobarde que se esconde detrás de una mujer. ¿Qué hacen aquí escuchando? ¿Acaso no lo detendrán? No se preocupen, oficiales. No estoy violando la ley. La conozco muy bien. Estoy a más de 50 metros del señor Korudak. Pueden medir si quieren. Vamos, mide. No es necesario. Está a más de 50 metros, señor Taxinco. De ahora en adelante me debes cuatro vidas, Korudak. Cuatro vidas. Hagan algo. No son más que unos inútiles. Y aunque lograste librarte otra vez... Arresten a ese hombre. Haré que siempre recuerdes a mi madre. Basta. Largo de mi casa. A Lem Daroglu será mejor que no me desafíes. ¿Zuhan? ¿A dónde vas, hija? ¡Regresa! ¡Desgraciado! No te oigo, Korudak. No desperdicies tu energía. Acostúmbrate. De ahora en adelante no te escucharé. Pero tú sí me vas a escuchar siempre. Voy a gritarle a todo el mundo que eres un asesino. ¿Qué estás haciendo? ¿Eloqueciste? Miren, perdió completamente la cabeza. ¡Que se vaya al manicomio! Así es, es lo que sí. ¿Hay algún problema? Ya hubo un juicio. Ya sabemos la verdad. Mi padre no asesinó a tu padre. Todo lo hizo Adalet. ¿Por qué no dejaste culparlo de una vez por todas? Entonces una chica de 16 años cometió dos asesinatos y logró hacerlos sin la ayuda de nadie. ¿En serio crees en esa estupidez, Zuhan? Si no lo hizo, ¿por qué confesaría? Da igual que te lo explique. Si quieres creerle a tu padre, incluso cuando mienta viva voz, entonces hazlo. ¿Qué más puedo hacer? Incluso si pudieras ver lo que pasó, no le creerías. Así es, no le creería. Por eso lo nuestro es imposible. Si yo digo blanco, tú vas a decirle... ¿Y es porque te digo la verdad que prefieres el divorcio? Porque estás ciego y no puedes ver la verdad. Porque sigues culpando a un inocente y nunca lo dejarás ir. Olvidaste que querías estar conmigo solo porque se lo prometiste a tu padre. No es porque se lo prometí. Tengo que divorciarme de ti porque no soporto lo ciego que estás. ¿Se acabará? Está más que claro. Ahora vete a casa. Te veré en el juzgado. ¡Ni se te ocurra llegar tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!